Primero les quiero explicar cómo surge este proyecto que inició en el 2013 como la primera carrera 5K por Frenillo y esto surge de la idea porque yo he sido participante de este tipo de eventos en otras ciudades. Manejamos esta carrera bajo un eslogan que es Camina, Trota o Corre, la cual va dirigida a personas de cualquier edad y condición física con la finalidad de que vayan mejorando su estilo de vida, mejorando su condición, su físico y finalmente también su mentalidad. Y es por eso que este año estamos haciendo una convocatoria de mil participantes. Esta carrera tiene una cuota de inscripción, tiene una cuota de 120 para adultos y 60 para niños. Con esta cuota de inscripción todos los corredores tienen derecho a recibir una playera oficial del evento, la cual es Contela Drive Fit. De igual manera, a los mil participantes oficiales se les brinda una medalla de participación, lo cual es un premio para todas las personas y los motiva a seguir con este estilo de vida y a seguir participando en este tipo de eventos. Para hablarles de la ruta, es salida y meta del Ágora José González Echeverría. Ambas carreras salen al mismo tiempo a las 8 de la mañana. Las carreras infantiles arrancan a las 7.40. Finalmente, a todos los participantes oficiales les brindamos un chip de cronometraje electrónico. Esto les permite a todos los corredores saber su tiempo que hicieron en el recorrido, saber el lugar en el que quedaron en los mil participantes y también saber en qué lugar quedaron entre su rango de la misma edad, es decir, entre su categoría. Algo muy importante que se tiene que mencionar es que no va a haber inscripciones el día del evento. Y esto es, número uno, por respeto a los competidores que se inscribieron con mucho tiempo y, número dos, porque el sistema de cronometraje electrónico se tiene que dejar listo la noche anterior del evento. Es muy difícil que el día del evento logremos incluir atletas a este sistema, por lo que les pedimos a todas las personas que nos están viendo que se inscriban con tiempo y que vayan a recoger su chip y su paquete de inscripción en el sábado 3 de octubre de 12 a 4 p.m. en el Ágora. Tampoco habrá entrega de paquetes el día del evento.